Buenos días, hoy vamos a hacer una ruta muy chula. Nos dirigimos al río Chicamo, en las proximidades de Habanilla. Cogeremos la carretera de Fortuna, por donde estamos ahora mismo, y cogeremos el trasvase hasta llegar a Habanilla. Y ahí, por la carretera de Maci y Venda, pasaremos por Mahoya, el Partidor, y por el mismo cauce del río Chicamo, nos adentraremos en la garganta del Cajet, y allí procuraremos vallarnos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Estamos en la garganta del Cajer, en el río Chigamo. Aquí vamos a buscar una poza y nos vamos a bañar. No puede pasar, yo he pasado seguro de aquí. Por ahí se acuesta y por aquí se ve ahí y se puede subir. Pero... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos ha costado un poquito venir con las bicis, pero al final hemos llegado. Así que ahora ha tocado bañarse un rato y a comer. ¡Gracias por ver! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Bueno, ya hemos abandonado el cauce del río Chicamo. Impresionante. Y ahora ya nos dirigimos por la carretera de Mazipenda hacia Abanilla. Y ahora ya tenemos que pase Icotocuadro a Murcia. Impresionante, muy recomendable. El río Chicamo, en Abanilla. Una pasada. Un saludo. 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 We will win this time, we'll have to join forces We will win this time, we will win this time